La provincia de Atomayor, saludos a la gente de Atomayor y en el tono en que voy a decir esta noticia a todos los trabajadores. Han pedido la intervención de las autoridades para que se produzcan más empleos en la zona, ya que este es uno de los principales males que afectan al este del país en esa área, dicen. Jonathan Caravaggio nos cuenta que con motivo al Día de los Trabajadores, ciudadanos expresan su parecer. El primero de mayo es celebrado el Día del Trabajador, pero para los atomayorenses en esta fecha, su principal problema es la falta de empleos. Hoy se celebra el Día del Trabajador, me da mucha pena porque aquí la provincia de Atomayor es una provincia que no hay fuente de empleo, no tenemos una zona franca, no tenemos un ingenio, no tenemos de nada. Y aquí en Atomayor lo que más pena da es que más del 50% de la población son jóvenes menores con menos de 24 años. Ahora bien, pero trabajadores, ¿en qué sentido? Porque aquí no hay fuente de empleo, principalmente en el municipio de Sabana de la Mar, no hay industria. Entonces, trabajadores, los que están ahora mismo en el gobierno, que tampoco están trabajando. Lo que da pena también decir que aquí hay un desempleo grandísimo en este pueblo, en este municipio de Atomayor, principalmente en la provincia de Atomayor. Los trabajadores del transporte ven reducida la cantidad de viajeros hacia diferentes destinos y además se le suma el alto precio de los combustibles. Y con el alza ahora mismo de la gasolina todo se dispara, pero no podemos echarle culpa al gobierno porque también eso viene desde allá, que no es desde aquí. Pero hay que tener cuidado con eso porque hay que buscar una forma de cómo pueda solucionarse un poco los problemas que tenemos. A pesar de todo esto, el presidente de los ganaderos de la zona ve una esperanza al final del camino. Creo que identifica a todos los dominicanos porque somos un pueblo extremadamente laborioso y de hombres de trabajo. A pesar de que hay muchas dificultades en Atomayor. Sí, sí, tenemos, pero la estamos apaleando porque la cosa creo que estamos mejorando y tenemos optimismo en que vamos a seguir mejorando. En Atomayor, Jonathan Caraballo, CDN.